El director de Corpo Caldas, Juan David Arango Garner, y el equipo social de la corporación entregaron cinco frentes de obra en el barrio Pío 12 que se ejecutaron con recursos del Sistema General de Regalías. Los puntos entregados fueron priorizados luego de la emergencia invernal de abril de 2017, con el fin de dar mayor seguridad a los habitantes del sector. Las obras construidas fueron pantallas pasivas para la contención de taludes. La verdad nos benefició tanto a nosotros como propietarios de la casa, como a la comunidad en general, más que todo a los niños, que son los que normalmente suelen estar por esa parte, o sea, suben por esas escalas y bajan hacia el CDI, a las personas mayores que también pasan por ese lugar. Nos ha afectado en parte la casa y también que si el barranco bajaba más, iba a tapar las escaleras y era posible que de pronto pasara a alguien o también a la misma avenida de que bajara toda esa tierra y pues afectara también el paso de las bucetas. Este beneficio nos ha traído mucha satisfacción porque primero pues cuando llovía se nos iba mucho el barranco, entonces manteníamos muy agobiados por eso. Lo que hace que tenemos ya la pantalla, mantenemos pues ya más tranquilos. Me genera mucha tranquilidad, ya puede uno dormir tranquilo, estoy muy satisfecha, muy contenta, estoy muy agradecida con todos los que me colaboraron con este trabajo. Pues yo realmente me siento muy agradecida y muy beneficiada porque sinceramente mi casa se iba a ir a pique. Nosotros creímos que íbamos a perder la casa, pero no, gracias a ustedes y gracias a Corpo Caldas pues tenemos un gran beneficio y pudimos seguir en nuestra casa, en los piedras, gracias a Dios.